Voy a invitar al doctor Juan Limo. El doctor Juan Limo actualmente es el presidente del Comité de Calidad y Seguridad de la Atención del Colegio Médico. Además, es médico internista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es actualmente staff de la Clínica Internacional. Es fellow y experto de la Sociedad Internacional de Calidad en Salud y profesor de gestión de calidad y seguridad de la atención en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le doy pase al doctor Juan Limo. Muchas gracias. Gracias, Pati. Queridos amigos, muy buenas noches. Es para mí un honor dirigir esta presentación a propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente en la búsqueda de una mejora en el diagnóstico, en una búsqueda de la excelencia en el diagnóstico y por supuesto esto lo vamos a hacer de manera conjunta con todos aquellos que están involucrados directamente en los hospitales, en las organizaciones de salud. Pero sobre todo buscamos el compromiso de todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Vamos a tocar cuatro aspectos en esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos, sobre error diagnóstico, para poder entender luego cuáles son los factores contributores más importantes. Hablaremos también sobre lo que es seguridad diagnóstica como concepto nuevo y finalmente terminaremos entendiendo un poquito la manera como actualmente se mide el proceso del diagnóstico. Empezaremos con un caso clínico. Es el caso de un paciente de 72 años que se presentó a una institución de salud con dolor abdominal hipigástrico y febrícula, 37.1. Fue admitido una tarde con el diagnóstico inicial de un proceso infeccioso general. Al examen clínico tenía un dolor leve en fosilaca derecha a la palpación profunda, los ruidos hidrorios estaban normales y no había signos peritoneales. De tal manera que los datos claves al ingreso fueron como diagnóstico diferencial, fiebre tifoidea, dolor abdominal y gastritis aguda. Este paciente, a lo largo de las próximas 6 a 8 horas, evolucionó con un cuadro de hipotensión arterial, agitación psicomotriz y tuvo un vómito borraceo. Motivo por el cual el equipo a cargo le colocó una zona nasogástrica, una sonda foley, le abrió una hoja de monitoreo y el paciente empezó a recibir reto de fluidos de acuerdo a los protocolos actuales. Es durante estos momentos en los cuales evidentemente ya teníamos un paciente con un diagnóstico evolutivo de hemorragia digestiva alta, estaba claramente encefalopático. Y en ese proceso, en ese momento, el paciente se retira de manera traumática a la sonda urinaria, generando un cuadro de hematuria franca, traumática, por cierto. Se hace una interconsulta urología y el profesional especialista evalúa al paciente y le indica una urografía excretoria. La urografía excretoria es solicitada y la cual es reportada como normal. Se evalúan virtualmente todas las fases, desde la fase nefrográfica hasta la fase, digamos, de evacuación final. En este proceso diagnóstico de hematuria, se observó básicamente un procedimiento normal, sin ninguna complicación. El paciente está hidratado. Sin embargo, en todas las placas que ustedes conocen perfectamente, son varias placas en la urografía, se veía una imagen radiolúcida, una imagen radiolúcida, que ustedes pueden apreciarla. Imagen que no fue oportunamente reconocida e interpretada. En la evolución, el paciente, evidentemente, desarrolla un cuadro de dolor abdominal progresivo, severo, y signos tempranos de sepsis. En el proceso de entendimiento del cuadro clínico del paciente, el equipo a cargo reconoce que la imagen radiolúcida era posiblemente aire en cavidad abdominal. Y chequeando bien la radiografía de tórax, encuentran evidencia de aire bajo el diafragma. Es decir, el paciente presentaba evidencia de una perforación de viscera hueca, lo cual hizo más complejo el manejo del paciente. En general, este fue un paciente que se presentó con un diagnóstico presuntivo de un proceso infeccioso general. Evolucionó con melena, con hematemesis, compromiso de sensorio, hipotensión. En general, se hace el diagnóstico de perforación de viscera hueca, entra a salvo a operaciones después de varios días de este proceso de entendimiento del diagnóstico, luego del cual se hace un diagnóstico de una ulcera péptica perforada. Una semana después, fallece el paciente. ¿Qué tenemos como aprendizajes en este caso? En el primer momento, es el planteamiento diagnóstico basado en la evaluación inicial. Había un diagnóstico de fire tifoidea que no estaba muy coherente con la presentación clínica, y como consecuencia de ello, el equipo a cargo inicial mantuvo ese diagnóstico, descartando cualquier otra posibilidad. Y ahí se presentó entonces el primer mecanismo de falla en un proceso diagnóstico que es el denominado cierre prematuro. Es decir, nos quedamos solamente con una posibilidad diagnóstica y no dejamos abiertas otras posibilidades. En ese momento, en ese primer momento, evidentemente no se pudo, no se fue capaz de reconocer el sangrado digestivo alto. El segundo momento fue cuando el paciente se retira de la sonda de manera traumática, y el urólogo solicita una urografía escritoria basada en una presunta hematuria no terminal, hematuria renal, ¿no? Todos sabemos que una urografía escritoria tiene sus condiciones básicas de indicación. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo, y fue gracias a ese procedimiento que se evidenció una imagen compatible con un neumoperitoneo, el cual no se reconoció oportunamente hasta dentro de dos o tres días cuando el paciente empezó a tener signos peritoneales. Y fue el momento cuando se reparó en la radiografía de tórax y se encontró el aire bajo el leframo. Y el momento cuatro fue cuando ya teníamos, ya se tenía evidencia de un paciente no solamente con una hemorragia digestiva alta, con perforación, con sospecha de abdomen agudo, sino también ya con signos tempranos de sepsis, que no fueron advertidos oportunamente. Es decir, tenemos la conjunción de varios mecanismos, los cuales finalmente terminaron en un éxito de talis del paciente. Entonces, es importante hoy por hoy reconocer que el error diagnóstico es una realidad a nivel global. Y los estudios y las publicaciones actualmente están enfocadas en la prevención de esta condición. Recientemente se ha actualizado la definición y se define el error diagnóstico como aquel evento en el cual se presentan dos elementos claves. Retraso en el diagnóstico, diagnóstico incorrecto, o no llegar finalmente al diagnóstico. Este primer elemento ha sido una contribución del doctor Gordon Chief en su primera publicación allá por el año 2009, donde evaluó una serie de 583 pacientes. Recientemente, en el 2015, una publicación de la Academia Nacional de Medicina aporta un elemento más a esta definición. Es aquel diagnóstico exacto, definido, establecido, pero que no es comunicado de manera efectiva al paciente y a la familia. Se introduce un elemento importante que es la comunicación al paciente. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos un cuerpo de conocimiento que hoy nos va a ayudar a entender esta problemática desde la publicación inicial de la OMS, pasando por la publicación de la Academia Nacional de Medicina en el 2015, hasta la última publicación de este año de un grupo formado por la HRQ, el famoso grupo LipFrog, la CDC y el grupo del doctor Hardip Singh, un experto en seguridad del diagnóstico. O sea, tenemos bastante evidencia que nos puede servir para entender esta problemática. Entonces, ¿cuáles son las categorías del error diagnóstico? El retraso en el diagnóstico es la categoría más importante. Es decir, hablamos de una oportunidad en el diagnóstico. El diagnóstico que se consigue de manera poco oportuna o no oportuna, que puede ser ocasionado por múltiples factores. El segundo elemento es la exactitud en el diagnóstico, es decir, el diagnóstico incorrecto. El diagnóstico que por algún motivo conlleva a un tratamiento que puede evidentemente marcar un derrotero diferente. Tercero, el diagnóstico que no se alcanza, dado que el paciente puede tener una condición muy compleja, una presentación atípica y finalmente no se llega a un diagnóstico. Aún con la patología disponible, aún con los marcadores, aún con todos los elementos de apoyo al diagnóstico. Y la cuarta categoría es cuando el diagnóstico se consigue pero no se comunica oportunamente, oportunamente o no se comunica nunca o se comunica tiempo después. ¿Cuáles son las causales más frecuentes del error diagnóstico? La primera y por lejos es aquella que se presenta en la interacción médico-paciente. Es aquella en la cual se basa en la adecuada historia clínica, en una adecuada entrevista, en un óptimo examen clínico completo, lo cual va a llevar a un proceso que nosotros conocemos como razonamiento clínico o razonamiento diagnóstico, que lo vamos a ver en un momento. Y este proceso de razonamiento necesita tener un enfoque adecuado, unos pasos apropiados, los cuales si no son llevados de manera apropiada, van a conducir a lo que llamamos sesgos cognitivos, que son mecanismos fallidos en la toma de decisiones de manejar un paciente. El paciente, por ejemplo, que viene con un diagnóstico de lupus y asumimos que el diagnóstico, esa etiqueta diagnóstica es la que tiene el paciente. Y no la cuestionamos, la seguimos manejando y resulta que el paciente tiene otra condición. Y finalmente la comunicación de los resultados, que es algo que realmente lo vemos muy frecuentemente en los estudios. Es el paciente que tiene, por ejemplo, una glucosa en 140, sin síntomas, el diagnóstico de diabetes está hecho, pero no se percibe, no se reconoce con claridad, con exactitud ese nivel anormal de glucosa, y por lo tanto no se le declara al paciente diabético y no se le explica la importancia de un diagnóstico y manejo oportuno. ¿Cuáles son las brechas en el proceso diagnóstico? Y aquí les presento un modelo que los expertos le llaman el modelo del queso suizo, que constituye una representación basada en la concepción del doctor James Rison allá hace bastante tiempo ya, es un psicólogo clínico que estudió el concepto de error humano. Y acá vemos que los daños que pudieran surgir como consecuencia de un error diagnóstico se pueden alinear y pueden generar en mayor o menor grado un efecto, un evento adverso. El doctor Chief, allá en su serie de 2009, encontró que las fallas en el proceso diagnóstico se encontraban en el 10% en la toma de historia clínica, 10% al momento del examen clínico, 32% en el proceso de razonamiento diagnóstico, de hipótesis, planteamiento de hipótesis, en el 44% de solicitar exámenes de apoyo al diagnóstico, y también un 10% en el seguimiento, en el seguimiento de los resultados. Es evidente que cuando hay un problema que termina en un daño para el paciente, se van a presentar alguno de estas fallas en los diferentes momentos que estamos mencionando. Las fallas de acuerdo a una publicación reciente, pueden ser al momento de evaluar al paciente en casi un 63% de casos, o por factores de paciente, el paciente no da la información adecuada, no transmite, digamos, la información de manera ordenada, no tiene familiares que lo acompañen. La comunicación del personal, también puede haber fallas en la comunicación. La insuficiente o ausente documentación clínica en la historia clínica, que sirva para poder manejar de manera conjunta con el equipo que nos reemplace en un turno. Y otros aspectos de sobrecarga de trabajo y de flujo de trabajo. Finalmente, los factores claves, contributores a entender, están en tres niveles. Factor paciente, factor médico, factor sistema. Es el paciente que puede a veces dar información limitada, imprecisa, o a veces el paciente puede tener una condición cuya presentación clínica es atípica, es bizarra. Es una presentación muchas veces que no nos permite poder hacer la unidad clínica, el entendimiento. Algunos pacientes se presentan muy tempranamente en la evolución de su enfermedad. Por lo tanto, algunas imágenes pueden no revelar hallazgos significativos. Y eso lo hemos visto en pacientes con neumonía, por ejemplo. Que tempranamente acuden a la emergencia, pero tienen una radiografía de tórax normal. Ocho horas después, aparecen los infiltrados. Sea porque el paciente está deshidratado, sea porque el paciente está neutropénico. El segundo factor es el doctor médico. Y esto va a depender del nivel de conocimiento, de experiencia, de competencia profesional, pero sobre todo de la habilidad para realizar un razonamiento clínico adecuado. Adicionalmente, los factores humanos juegan mucho en este grupo. Fatiga, sueño, depresión, hiperactividad, estrés, burnout. Muchos factores que pueden afectar el desempeño del profesional. Y el tercer factor también es muy importante. Es referido a la complejidad de la atención. A la complejidad del sistema de atención. A la presión por producir más. A los cortos tiempos de atención. Y por supuesto, a una serie de fallas. Una de las cuales, resalto a nivel general, es la ausencia de recursos esenciales para hacer un diagnóstico. El disponer de un hemograma, una urea, una cretinina, unos gases arteriales. Algo tan básico que debe tener un hospital, una emergencia en cualquier parte del mundo. Sin duda, no podemos hacer un diagnóstico de ácido-base si no tenemos unos gases. No hay forma. Entendamos entonces ahora qué pasa en el factor médico. El razonamiento clínico. ¿Qué cosa es el razonamiento clínico? Es un proceso complejo, un proceso cognitivo, que requiere varios niveles de funciones superiores. Análisis, síntesis, inferencia, pensamiento causal, pensamiento determinístico. Muchos factores. Lo más importante es que el diagnóstico tiene que plantearse y sobre el cual se van a tomar decisiones en el procedimiento de llevar a cabo, digamos, la búsqueda del diagnóstico. Pero el objetivo fundamental no es solamente hacer un diagnóstico. Hay que pensar un poco más adelante. Es brindar una atención segura, efectiva, oportuna y centrada en el paciente. Esto es fundamental, sobre todo para los médicos en formación, los residentes, los internos, los alumnos. Fundamental. El razonamiento clínico tiene que estar basado en un proceso diagnóstico que va a tener varios enfoques. Y esa es la base de todo razonamiento clínico. Y aquí tenemos varios mecanismos por los cuales nosotros hacemos razonamiento diagnóstico. Reconocimiento de patrones, hipotético-deductivo, proceso dual, guías de práctica clínica. Este es un ejercicio que lo hacemos con frecuencia. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo en el caso de la figura de la mano izquierda? ¿Alguien se atrevería? Bien. En la segunda imagen, ¿alguien se atreve a plantear un diagnóstico? Es un paciente en cuya espalda hay unas manchas café con lecho. ¿No es así? Neurofibromatosis. En el segundo caso. Y en el tercer caso tenemos un paciente que le toman una foto. Es un síndrome de Marfan. ¿No es así? Como nos comentaba uno de nuestros maestros, ¿de qué depende que hagamos el diagnóstico a través de reconocer un patrón como estos? ¿De qué depende? Depende de haber visto la película antes. ¿Ok? Eso es lo que nos enseñaban nuestros maestros. Si ya has visto la película, vas a decir, es esto. Hipotiroidismo con coma miexedematoso, en el lado izquierdo. Neurofibromatosis y síndrome de Marfan. Pero si nunca he visto un paciente con síndrome de Marfan, no voy a reconocer ese patrón. Y lo mismo en el lado izquierdo. Si no he visto, no he leído ni una imagen, ni una figura, ni una foto, ni un video, va a ser difícil. Entonces, el mensaje es, necesitamos exponernos frecuentemente al conocimiento, sobre todo en cuanto a imágenes. El método hipotético-deductivo, ¿a qué se refiere? Es un proceso en el cual, dependiendo de la presentación clínica del paciente, nosotros generamos hipótesis. ¿No es así? El paciente que hemos visto, planteamos hemorragia gestiva alta, abdomen agudo, dolor abdominal, sepsis. Pero no vamos a plantear una hipótesis que no esté en relación con los datos clínicos. Tengo que plantear hipótesis y luego solicitar exámenes de apoyo al diagnóstico. Y de acuerdo a los datos que yo encuentre, voy a validar o descartar la hipótesis generada. Después de este ejercicio, que puedo hacerlo de manera iterativa, dos, tres, cuatro veces, puedo llegar a un diagnóstico final. Pero el bucle del proceso es esencial. Es un proceso iterativo. Si no es una cosa, es la otra. Si no es la otra, es la otra. Hoy por hoy, con las limitaciones en cuanto a la eficiencia y el manejo, ahora pedimos todo a la vez. No hacemos paso a paso. Este razonamiento hipotético-deductivo es el que hacemos frecuentemente en nuestros pacientes. Ahora, yo les pregunto. Les pongo un ejemplo acá. Ustedes tienen aquí un gancho, una cuerda, un peso. La pregunta es, ¿cuál factor de los siguientes hace que el péndulo vaya más rápido o más lento? La longitud de la cuerda, el peso que yo coloco, el punto de liberación del peso o la cantidad de empuje que le dé. ¿Cómo respondo esa pregunta? ¿Adivinando? No. Probando, ¿no? Primero pruebo, pongo el peso más grande y después voy bajando. El peso intermedio y luego el peso menor. Lo voy probando. Luego, pongo una cuerda más grande o una más chica, más corta, ¿no? O después lo suelto de más alto o lo suelto de más bajo. Y así voy descartando cuál es el resultado que satisface mi pregunta. Y eso es lo que buscamos hacer en la generación de hipótesis. Vamos probando una y otra y otra vez hasta que le damos, ¿no? Este es el método hipotético-deductivo. En el cual vamos a presentar hipótesis H1. Sobre esta hipótesis yo voy a buscar pedir un examen o dos exámenes. Y para cada examen voy a tener un hallazgo elevado, normal, disminuido. Y para cada hallazgo voy a tomar una decisión después. Si es alto, entonces no es hipertiroidismo, es hipotiroidismo. Si tengo mi TSH alto, entonces va para hipotiroidismo. Igual, cuando yo no logre obtener un resultado de acuerdo a estos hallazgos, me voy a una segunda hipótesis. Y así voy avanzando hasta que encuentre la mejor respuesta que faga mi hipótesis inicial. Esto es lo que hacemos mentalmente, prácticamente. El otro ejemplo es el hacer diagnóstico en base a guías clínicas. Eso es algo relativamente conocido, lo hacemos todos. Tenemos una tabla como esta, con criterios diagnósticos, que están en una guía clínica. La guía clínica para el síndrome nefrótico. Simplemente lo que tenemos que saber es tener la guía a la mano, conocerla y contrastar lo que encuentro en mi paciente. Y decir, bueno, sí, tiene proteinuria masiva, 4 gramos, perfecto, tiene síndrome nefrótico. Y tiene algo más, sí, tiene hipoalbuminemia, tiene edema, tiene... Genial. Esa es una forma de hacer diagnóstico. O hay otra forma también de hacer diagnóstico en base a algoritmos, que hoy por hoy se usan cada vez menos. Si yo tengo un paciente con sospecha de TV, puedo ir por un camino o por otro lado, dependiendo del resultado. A veces no es tan sencillo hacer diagnóstico de TV. Hay muchos pacientes que tienen BK de esputo negativo por 5, y yo sigo pidiendo BK de esputo cuando tengo que caminar por otro lado, con otra prueba de diagnóstica. Ok. Hoy por hoy se reconoce un método, un enfoque diagnóstico, basado en el denominado proceso dual. Y el proceso dual está basado en los trabajos de Daniel Kahneman. Es un psicólogo famoso que ha fallecido hace poco, este año, y las investigaciones publicadas, referenciadas en su libro, Pensar Rápido, Pensar Lento. Daniel Kahneman recibió el premio Nobel de Economía por su contribución justamente a la toma de decisiones financieras, basada en su libro. Y él que nos enseñó que hay dos sistemas de pensamiento para hacer el diagnóstico y para tomar decisiones. El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el razonamiento rápido, innato, es reflejo. Es decir, yo veo un paciente con exoftalmos y digo inmediatamente hipertiroidismo. No tengo que pensar mucho. Es decir, más emotivo. Es más, no quiero que nadie me gane a hacer el diagnóstico. Yo levanto la mano y digo hipertiroidismo. Así de rápido. Es el pensamiento tipo 1. Y el pensamiento tipo 2 es el pensamiento más aprendido, más meticuloso, más reflexivo. Y es el cual nosotros utilizamos cuando el paciente tiene condiciones complejas. Ejemplo, tengo un paciente con infiltrado pulmonar, con hematuria, con cilindros hemáticos, con úlceras en la nariz, en la lengua, con una velocidad de sedimentación muy alta. Entonces ahí necesito, ahí no me puedo, digamos, lanzar a planear un diagnóstico así rápido. Tengo que hacer un proceso de hipótesis diagnóstica. El cual me va a terminar finalmente llevando a un diagnóstico de una vasculitis pulmonar, como una granulomatosis de Wegener, por ejemplo. Pero nosotros nos acostumbramos mucho a ir por el lado 1, por el pensamiento 1. O sea, lanzamos rápidamente una posibilidad. Y muchas veces nos equivocamos. Porque tenemos que reconocer que el diagnóstico se tiene que hacer dependiendo de cada caso, sistema 1 o sistema 2. Depende de cada circunstancia. Si yo tengo un paciente que llega con disnia severa, con una presión en el pecho, lo examino y ese tórax no se mueve, y tiene algunos signos de desviación traqueal, mi diagnóstico inmediato es neumotoras de atención. Lo examino, confirmo la ausencia en un lado y actúo inmediatamente. No me voy a poner a hacer un enfoque hipotético-deductivo. Ahí requiero yo ya conocer el patrón y actuar inmediatamente, porque el caso lo amerita. En cualquier otro caso, de enfermedades reumáticas, por ejemplo, requiero más bien análisis laboratorio, marcadores, anticuerpos, etc. Este es un proceso muy interesante que tenemos que trabajarlo y fortalecerlo. De esa manera podemos ser más eficientes en el diagnóstico. Entonces, el proceso diagnóstico hace ya un tiempo se llevaba a cabo fundamentalmente como parte de una ronda, como parte de una reunión de tu equipo de piso. Y generalmente el diagnóstico lo hacía el más experto, el maestro, el jefe, el que tenía evidentemente más conocimiento, más experiencia. Hoy por hoy, el diagnóstico se considera un proceso más de esfuerzo conjunto, de trabajo en equipo, que es un esfuerzo colectivo, donde piensan varias cabezas a la vez. Y donde tenemos que pensar más en el paciente que en quién primero plantea el diagnóstico. Quién es el que primero tiene la solución, tiene la mejor propuesta. Y eso nos lleva a reconocer que, dando a las concepciones actuales, el proceso empieza cuando reconocemos cómo el paciente empieza su enfermedad. Cómo experimenta la pérdida de su estado de salud habitual y empieza a tener un problema de salud. Algo que nos hace recordar el mensaje, la lección de nuestros maestros es, pregúntale cuándo empezó, desde cuándo tienen sus síntomas, por los cuales lo trae a la consulta o lo trae al hospital. Ese paciente va a tomar contacto con el sistema de atención, pero si el sistema de atención no lo reconoce adecuadamente, es decir, en emergencia le dicen, no tiene ningún problema, puede ir a la consulta externa cuando es un paciente con infarto agudo en miocardio. Cuando no lo detecta, oportuna y apropiadamente, ahí empieza un problema de retraso en el diagnóstico. Y les quiero compartir una historia cortita. O sea, paciente joven, 40 años, se para en la puerta de emergencia, se toca el pecho y pide atención. ¿Sí, señor? ¿Cómo está usted? Sí. Vengo porque tengo algo en el pecho. ¿Se siente bien? Sí, me siento bien, pero tengo algo en el pecho. Ok. Perfecto. Lo hacen esperar 5 minutos, 10 minutos, hasta que lo hacen pasar. ¿Sí, señor? A ver. ¿Tiene algo en el pecho? Sí. Usted está nervioso. Lo veo nervioso usted, ¿no? En el anclaje, se reperturo, ¿no? Estamos lanzando un pensamiento tipo 1 y cuando le tomamos un electrocardiograma, tenía una frecuencia cardíaca en 180. Le tomamos la presión, no tenía presión. Vemos sus manos, pálido, con vasoconstricción periférica. Ese paciente tenía una teccardia paroxíntica supraventricular, que se pudo revertir con una cardiopresión eléctrica. ¿Cómo estaba parado? ¿Cómo estaba esperando? No sabemos. Ese es el contacto que tenemos que nosotros privilegiar de manera inmediata. No hacerlos a los pacientes, aun cuando pueden parecer que están bien. El proceso diagnóstico entonces empieza aceptando al paciente y empezando lo que todos nosotros conocemos. Historia clínica, examen clínico, planteamiento diagnóstico, consultas, interconsultas, referencia, interconsulta cirugía. Ese es el trabajo muy común en las emergencias. Y luego de esa información obtenida, que por cierto tiene que ser una información adecuada, completa, lo más completa posible, tenemos que integrar la información, interpretarla y plantear un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica. La cual tenemos que comunicarle al paciente. Tenemos que explicarle, tenemos este planteamiento. Entonces, pensamos que es una apendicitis. A veces puede no ser aparente. Apendicitis retrocecal. A veces lo pensamos, lo intuimos. Usamos un pensamiento, digamos, una heurística. Pensamiento, un conjunto de datos que podemos utilizar en base a nuestra experiencia. Llegamos al diagnóstico, tratamiento y resultado. Entonces, el doctor Zink nos permite reflexionar un poquito más de manera compleja. Y nos dice, es importante que este núcleo sea nuestra capacidad más importante a fortalecer. Empezando por una buena historia clínica. Al final, el diagnóstico se tiene que hacer, lo tenemos que mirar, no desde una mirada tan compleja como esta lámina, sino desde la mirada de seguridad. Un diagnóstico seguro es aquel que se hace de manera oportuna, de manera precisa, de manera adecuada y se comunica al paciente. A eso le llamamos diagnóstico seguro. Que al final va a terminar en valor para el paciente con resultados óptimos. Entonces, cuando fallamos en el proceso diagnóstico, podemos fallar en la primera etapa de reconocer el paciente que tenemos, cómo lo recibimos, cómo lo involucramos en el proceso que hemos visto o en la comunicación del diagnóstico. Lo cual va a depender en el ámbito ambulatorio de nosotros mismos. Pero en el ámbito hospitalario va a depender del equipo, del equipo de piso, del equipo a cargo. Y ahí necesitamos tener claridad en cuanto a cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Toda la manera como nos organizamos. Quién da la información. Lo importante es que la explicación sea lo suficientemente clara, contiza, entendible y oportuna. Para que el paciente entienda lo que tiene. Finalmente, el diagnóstico tiene que terminar en resultados, como hemos dicho, para el paciente, para el sistema y para todos nosotros. Un diagnóstico exacto, oportuno, libre de errores. Este documento, que se llama Calibrate DX, es una propuesta de un equipo de investigadores que busca, a través de un proceso de autoevaluación, mejorar el diagnóstico que nosotros llevamos a cabo. Y se hace en base a un cuestionario que lo tomamos. Y en general, la esencia de este procedimiento radica en reconocer en qué grado nos sentimos poco confiados en lo que hacemos, o con exceso de confianza, para poder llevar a cabo el procedimiento diagnóstico de un paciente. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un cuadro reumatológico, yo necesito reconocer que no tengo la confianza necesaria. Por lo tanto, tengo que derivar al paciente, desde un inicio. Y explicarle al paciente, el ámbito de mi competencia es este. Por lo tanto, yo sé lo que usted tiene, ¿no? Le puedo decir que tiene un problema muscular, un problema neuropático, pero que no soy capaz de llevar un diagnóstico sin la participación de un especialista como un neurólogo o como un reumatólogo. Y ahí tenemos que ser absolutamente claros, transparentes y directos. O a lo mejor tengo mucha confianza. Ejemplo, tengo una confianza en hacer un diagnóstico de diabetes. No necesito el apoyo, porque tengo la confianza. Y esto representa un esfuerzo de transparencia, no solamente con el paciente, sino con uno mismo. Por lo tanto, si yo tengo el dominio para hacer diagnósticos en determinadas condiciones, genial. Pero si yo no tengo la confianza para hacer diagnósticos en determinadas situaciones, tengo que derivar al paciente. Este documento, Calibrate X, es un recurso para mejorar la toma de decisiones en el diagnóstico. Y tiene un instructivo y un cuestionario que está a la mano derecha, que nos permite poder entender en qué grado somos nosotros capaces de llegar a hacer un diagnóstico en tal paciente en particular. Esto requiere un alto nivel de compromiso ético, un alto nivel de compromiso técnico, pero sobre todo un alto nivel de entendimiento de nuestras propias limitaciones. La excelencia en el diagnóstico es fundamentalmente lo que buscamos nosotros, que está documentado en este reporte, ¿no? Y tenemos algunas pautas, ¿no? Todos los errores, fallas en el diagnóstico deben ser reportados. Y así poder tener una casuística de la cual podemos aprender. Necesitamos mejorar la comunicación con el paciente y la familia, un tema fundamental que todos conocemos. Necesitamos gestionar la incertidumbre diagnóstica. Tenemos muchos pacientes en quienes no sabemos realmente cuál es el posible diagnóstico. Pero sí somos capaces, como aprendí de un maestro que nos acompañó en la sesión anterior, somos capaces de determinar a qué nivel se encuentra el problema del paciente. Señor Jorge, usted tiene un problema muscular, usted tiene un problema reumatológico, usted tiene un problema neurológico. El detalle lo va a conseguir con la participación del especialista. La incertidumbre hay que saberla gestionar y aceptar. Y hay muchos pacientes más lejos en hospitalización en quienes a veces no se llega al diagnóstico. Por más de las pruebas, punción lumbar, marcadores, electromiografía, tomografía, resonancia, no llegamos a un diagnóstico. Y tenemos que explicarle a la familia lo complejo que es el caso. Y agotar todas las posibilidades y mantenerlos informados de cada paso que hacemos y cada resultado que obtenemos. Por supuesto, el elemento clave es optimizar la adherencia a las guías clínicas. Fundamental. Reconocer y reducir errores cognitivos. Muchos errores cognitivos son consecuencia de un exceso de confianza. O muchas veces mucha arrogancia. Lecciones para el sistema son fortalecer el trabajo en equipo. Hoy por hoy ya no podemos confiar en la cabeza del jefe que tiene más experiencia. Tenemos que promover el pensamiento conjunto. Tenemos que hacer feedback al staff. El listado de errores diagnósticos que sucedieron en este mes. Para poder discutir a modo de un MIC, por ejemplo. Revisar esos casos y entender qué pasó en cada incidente. Necesitamos también hacer evaluación de riesgo de fallas en el diagnóstico, sobre todo en emergencia. Donde la prevalencia de fallas en el diagnóstico es alta. Y también en oncología. Y finalmente implementar indicadores de seguridad diagnóstica para poder saber cómo estamos caminando. Para terminar, el modelo del caso suizo nos puede ayudar a entender que hay fallas en el diagnóstico a nivel de individuos. Pero también hay fallas a nivel del sistema. Las cuales necesitan ser identificadas para evitar llegar a un daño como consecuencia de la falla en el diagnóstico. La falla o el error puede ocurrir. Lo que no debe ocurrir es el daño como consecuencia del error. Y eso significa que podemos en algún momento recurrir a un experto, a alguien que nos puede dar más luces sobre el diagnóstico del paciente. Alguien que trabaja mejor, alguien que piensa diferente. Y por lo tanto se aborta el error, no hay daño al paciente. Porque reconociendo que nos podemos recuperar el error, podemos trabajar en equipo, con interconsultas, junta médica, etc. Finalmente, historia clínica es fundamental. Síntoma principal, forma de inicio, curso. Esto es algo que tenemos que tenerlo en mente y lo tenemos en mente en general todos desde que salimos de la escuela de medicina a los 24 años. Examen clínico completo, diagnóstico diferencial como nos enseñaron, de acuerdo a frecuencia, de acuerdo al sistema afectado, de acuerdo a los exámenes que tenemos disponibles, si tenemos dudas, volvemos a tomar la historia. Si tenemos dudas, volvemos a examinar al paciente, atendiendo siempre los detalles. Para, piensa, revisa de nuevo. En emergencia aprendemos mucho en esto. Recuerdo una jovencita de unos 17 años que diga por dolor en el pecho. El médico de información se evalúa y antes de darle de alta, reporta a su residente. Sí, la paciente está bien, tiene dolor en el pecho. Todo bien. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. A ver, frote pericárdico. Entonces, si no haces un examen clínico completo, minucioso, en el contexto de una emergencia agitada, pero con mucho oído, vas a mandar a la casa a un paciente con una pericarditis. Comunica con claridad. Enseña al paciente y permite que el paciente te repita. Y valida el entendimiento del paciente. Comunicación efectiva, que ya lo hemos conversado. Si tienes dudas, si tienes incapacidad, si te escuchas con poca confianza, pide ayuda. Levanta la voz. No entiendo. Tengo un paciente complejo. Pide interconsulta. Usa PPPA. Haz una pregunta. Haz un pedido. Expresa una preocupación. Tuvimos un paciente que había ingresado por un cuadro de hipertensión joven, 22 años. Llamaba la atención. Hipertensión secundaria. Y tenía 2.8 de creatinina. Con una urea en 60. Ah, lo joven. Cuando vimos resultados del laboratorio en el ambulatorio, de 2 semanas, 2, 3 semanas previas, tenía 0.4, 0.8. Normal. Sin embargo, el diagnóstico operativo al ingreso fue insuficiencia renal crónica. Momentito. Tiene 3 semanas. Pedimos ayuda. ¿Cuál era nuestro diagnóstico? El que nos regalara una emergencia era insuficiencia renal crónica. Pero pensamos, en 3 semanas, revisando el caso, atando caos, el paciente era un paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que había evolucionado en 3 semanas de 0.8 a 2.4. Ese paciente requería una biopsia renal. Sin embargo, el equipo de nefrología consideraba que era un paciente crónico, que no ameritaba una biopsia renal. Levantamos la mano. Estamos acostumbrados a ver pacientes con falla renal crónica, terminal, que ya no hay nada que hacer. Diálisis. Este paciente es un paciente que tiene 3 semanas de evolución, con un deterioro progresivo en los marcadores renales. Hicimos una biopsia, había 5 inflamatorios agudos, semilunas, es decir, confirmado la sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Había que sacarla, ciclofamida, corticoides, y sacarla de esa condición de actividad inflamatoria renal. No podíamos condenarla a un diagnóstico crónico innecesario. ¿Eso qué significó? Si nefrología nos decía que no, tuvimos que llamar a nuestro jefe, a nuestro jefe de servicio, para que hable con el jefe de nefrología. Usen la cadena de autoridad. Usen la cadena de autoridad. En pro del paciente. Aquí no te equivocaste o no te equivocaste. Si el diagnóstico es correcto, aquí tienes que pensar en el paciente. 24 años. Y eso implica reconocer que el soporte mutuo es el mejor amigo. Los médicos podemos tener en algún momento alguna duda en el proceso de diagnóstico. Muchas gracias. 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 Gracias.